vamos mañana para allá no yo no vuelvo donde lo es tú y salúdamelo me le da la mano ok bendiciones eric mira hermano quería hablar de algo que pasó en el municipio de santo domingo oeste alguien que poca persona tiene los pantalones de hablar porque son allá el único municipio que pasan cosas y pasa por arriba habla como silenciado todo el mundo de una reunión que hubo en una finca hay de un diputado en donde los la mayoría de los dirigentes del partido revolucionario moderno se reunieron para tomar una decisión que quizá me no me compete hablar de eso pero tampoco no me compete y si no pero no lo deja pasar no de qué se trataba de mayor hermano suéltala viene el chuchas aquí en este municipio se tejen cosas y todo fue en contra de para activar en contra de un candidato para activar en contra de dos dirigentes porque fueron los únicos que faltaron ahí no estuvo ni nada más gonzález ni estuvo jank lo ya yo voy a poner el triunvirato o adivinen fue el triunvirato sabe quién me molesta que es una persona a quien yo le he ganado se ha ganado me aprecio y respeto y aunque a veces he hecho comenzar comentarios que lo adversan es alguien a quien he aprendido a querer pero yo creo que el presidente del partido mi amigo campuzano no debió ir el rey del cha 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 estaba ahí en serio estaba toda la dirigencia en qué finca era sabemos en cuál tú sabes no sé mucho que tú fuiste ahí todo el mundo en el buen fin de afuera las cosas son viejas y descubrimos los únicos que no estaban era radamez gonzález y jank lo ok el con mañana tenemos invitado aquí a radamez gonzález yo le voy a preguntar a él si esa reunión existió porque esto puede ser metafórico tú sabes que ya no está fórico ahora yo no creo que el presidente del partido debe estar participando en grupismos más y orquestando cosas en contra de compañeros nosotros lo vimos a él en en una actividad en la que ya se sabía cuál era el la línea no el director de campaña del coordinador coordinador el lunes antes de la semana santa si y él nos dijo que no se metió en eso por eso me gustaría de verdad saber si él participó de esa reunión porque es incoherente oigan porque ese muchacho pertenece y le digo muchachos porque no somos contemporáneos el más joven que yo ese muchacho pertenece a lo que se llamó h20 de que era la facción de hipólito mejía pero ahora lo veo coincidiendo mucho con la otra facción que es correcto porque todo vamos a san de luís pero con el triunfo no tú eres muy cercano a la hermana y amiga carolina mejía muy cercano está del 1 al 7 en ese equipo eres muy cercano a ese equipo entonces como que no veo coherencia en tus pasos y sé que tú eres un muchacho de muchas luces y que piensa cada paso que da pero no no veo coherencia en en tus accionales políticos últimamente o no será que los políticos de aquí creen que los acciones de santo domingo este no fue tan para allá no ellos saben que se sabe para allá se sabe pero creo que la enemistad que él tiene con el vicepresidente del partido que ya lo ha hecho a rinconarse a trincherarse sí porque en las actividades tú lo ves que él anda con el diputado luis sánchez y con el director del inave y félix grullón que totalmente contrario a todo lo que tenga que ver con con hipólito mejía carolina mejía pero yo pensaba que los grupismos en el prm era cosa del pasado venimos del prd que eso dividió el partido yo quise abrir este comentario a veces ustedes tenían información de esa reunión y me arrojaban luz yo tenía una información parecida por eso yo la semana pasada dije el triunvirato que se atrincheró pero cuál es el objetivo de esa reunión entonces cerrarle el paso a un dirigente a un dirigente político del municipio para que no sea coordinador de campaña simplemente es yo lo que creo él él que es mi amigo y hermano en su calidad de presidente del partido no se ve bien hermano no porque ojalá usted no tuviera ahí el presidente del partido entiendo yo que debe ser el árbitro no puede irse de ningún lado atención los periodistas más que ese muchacho tiene una candidatura en su casa exactamente la amiga y hermana indira de jesús indira de jesús atención a los periodistas que se acuerdan yo tengo tres mil pesos por una foto de esa reunión es que no hay no creo que hubiera prensa que cubriera eso y prohibieron siempre secuela eso fue muy secreto siempre secuela pero la reunión la reunión hoy en los rumores públicos la reunión existió yo escuché sí sí bueno y que ya ya por último miren ya por último tiene una pequeña queja y es en el asunto de señores y esto es algo que me está afectando personalmente aquí cualquiera y ustedes dos son partícipes del tipo de sinvergüenzura ellos colocan música en sus vehículos y la ponen a desnivel en la en las calles yo te apoyo y hermano tú sabes lo incómodo que es yo felicito al presidente de la república por el accionar que es que tuvo ahora en semanas a semana santa de que se intentó tranquilizar un poco la cosa prohibieron allá en las terrenas no 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 pudieron con eso mano ahí no se controló no se pudo el bar no se pudo pero aquí aquí cualquiera cierra una calle atraviesando carro montan una piscina montan una actividad ponen una música y tú pierdes la paz y los y los vecinos tuyos se hacen tus enemigos total que tú quieres descansar porque al otro día te toca trabajar pero no tan solo eso no no le voy a echar solamente la culpa a los borrachones como ustedes ayer yo iba a entrar a mi casa y para entrar fue un caos para yo entrar a mi casa el pastor mayor una iglesia evangélica cerró frente a la escuela la hermana mirabal se determinaron atravesaron dos carros cerraron la calle eso fue un caos para la persona poder entrar a sus casas en un culto no importa hermano no importa está mal aunque sea para bien debe haber un permiso o regulado por el ayuntamiento o por el ministerio de interior y policía pero que los vecinos sepan que eso se va a cerrar de tal hora a tal hora aquí nadie puede venir a cerrar una calle que tú prefieres un disco que no se cierre ninguna de las dos de la dota madre hermano no sabes si esa gente tiene su permiso del ayuntamiento no lo tenía mira el viernes santo yo sufrí algo que dije coño pero no no a ti no te luce eso a ti no te luce hermano la iglesia católica loco agarraron que tiene una situación que una diligencia que estaba haciendo eso eran como las seis de la tarde caminando a pie y ellos no no caminando a pie ellos se plantaron entre la entrada del residencial la entrada de la alta gracia y la entrada del café en la otra entrada sí loco se pararon ahí media hora hermano aquí hay gente que toman el nombre de dios para causar el caos y nuestro hermano amigo secundino por el que estaba ahí en esa vaina oye así no o fue media hora en esa vaina ahí loco dándole un putazo que no hay quien lo mueva loco eso está mal coño coño a veces las personas que toman a dios hacen desórdenes en la vida pública y eso no puede ser aunque sea para para un asunto espiritual para debe ser regular pero con orden con orden con orden si la iglesia católica que no lo vi pero he visto que lo hacen hermano llamen a la policía de amed hagan eso y que la amed lo dirija ustedes toman un carril lado y hagan su actividad porque ustedes no son dueños del país loco los frisas loco sea no había en el parquecito no había como cruzar yo estaba en el mundo medio ni ni lo que vino del café ni lo que vinieron de la alta gracia ni lo que bajaron por ellos se paran ahí media hora loco si la iglesia católica el poder decide enterrar a juda un día pero si la iglesia evangélica decide que va a hacer un culto en el medio de la calle lo hace y nadie puede protestar ni decir nada nos jodimos simplemente protesta tú tírate ese sector en contra que barbaridad no hermano pero venga casi vamos si vamos a hacer eso vamos a cerrar esta barra en sociedad bueno vamos a cerrar esta barra y si tenemos que vivir en sociedad la regla deben ser para todos para todos y con eso quiero mi comentario reclámale a las autoridades mira echamos pon el prende el teléfono o polvo el teléfono ahí a ver si quieren llamar y habla sobre eso reclámale a a chubasques que no haces un trabajo están desesperados ustedes